Para la compañía Coca-Cola es un gran honor tener esta posibilidad de haber puesto el sello hecho en República Dominicana en nuestras marcas globales e invitamos al resto de la industria a que compartan este orgullo que nosotros sentimos por lo hecho en República Dominicana. En Bepensa Dominicana, como parte del sistema Coca-Cola, compartimos la visión del gobierno de poner en valor la industria nacional y por eso nos sentimos bien orgullosos de que nuestras botellas tengan el sello hecho en República Dominicana por manos dominicanas. ¡Anímense! Apoyemos la industria nacional. Lo hecho en República Dominicana está muy bien hecho. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.